Música Buenas tardes don Chema Buenas tardes Una cerveza bien fría por favor Claro Ay me la apuntas No mijito ya te conozco Mejor me la tomo yo Cobra talón Andele, así está mejor ¿Usted qué le hiervo? Lo de siempre Lo de siempre Un botellito por favor Ah, ¿Esto va para largo? No sé ¿Lo tiene? Ay Ay, don Chema Estoy bien enojada ¿Qué pasa? Es que los señores que están allá atrás Siempre que paso Me están manoseando Y me nalguean Lo que pasa es que ya se dieron cuenta Que te gusta que te estipule la próstata No, no, si se próstata Es de próstata Y aparte yo Soy casada Tengo dos bebés Ok, a trabajar, a trabajar Y moviéndolas encantadoramente Piche mamón Que bien que te vuelvo a ver Compadre, te aprecio mucho Te quiero como mi hermano No me lo tomes a más Hace tiempo Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Que en las primeras de cambio Te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que caras Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se van Ya no sigas más Compadre Ni te sientas mal Tampoco Eso que tú me comentas Lo empezaba a sospechar Acompáñame un ratito Tómate un trago conmigo Que en las primeras de cambio Te la mandaré a volar Porque hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que caras Las puedes llenar de lujos Y aunque las quieras bien mucho Tarde o temprano se van Porque el amor puede ser Acompáñame un latino PeroTe la mandaré a volar Que la oferta Que — La 주�elle — Que — Que — Que — Que — Gracias por ver el video.